Hoy Dios ha nacido un saldador, del vecino Señor. Canten al Señor un cántico bueno, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy Dios ha nacido un saldador, del vecino Señor. Proclame un día, tres días, su victoria, cuente a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy Dios ha nacido un saldador, del vecino Señor. Alegre ese cielo, pose la tierra, retúne el mar y cuánto vamos a llenar, cuantos de los campos y cuánto hay en que yo, sacan los árboles del bosque. Hoy Dios ha nacido un saldador, del vecino Señor. El ángel y el Señor que ya llegan, ya llegan, reina, reina, reina la enorme justicia, y los pueblos con fidelidad. Hoy Dios ha nacido un saldador, el vecino Señor. El vecino Señor.